En el marco del Diálogo Ciudadano en Salud del Servicio de Salud de Osorno, desarrollado en el año 2015, la comunidad organizada en torno a este ámbito despliega una serie de opiniones en función de orientar los lineamientos futuros de este servicio. Este espacio de discusión permitió la elaboración de una serie de articulaciones discursivas que dan cuenta de cómo la ciudadanía proyecta el funcionamiento del campo. Este documento pretende ser una suerte de sistematización de esas conversaciones que se expresaron a partir de una serie de preguntas que la comunidad responde de manera electrónica y simultánea en la sala. En primer lugar, la comunidad expresa la necesidad de que el aparato público asuma un rol más activo en materia de salud pública. En este sentido, se expresa el requerimiento de modificaciones constitucionales que garanticen el derecho a la salud de todos los ciudadanos y, por tanto, el papel protagónico en este esfuerzo del aparato público. Más del 80% de los asistentes proponen un sistema público de salud teniendo un Estado solidario, protector y no subsidiario como en la actualidad. Estas actualizaciones sobre el rol del Estado obligan a ciertas modificaciones en la organización del sistema de salud, entre ellas la necesidad de un seguro único de salud que reemplace los seguros privados para cierto grupo privilegiado de población y que evite el traspaso de recursos desde el aparato público a los privados. De esta forma, más del 75% de los asistentes plantearon la necesidad de explicitar la salud como un derecho humano y no un bien de consumo transformable en mercancía que se transe en el mercado. Se instala, además, la idea sobre la necesidad de una participación corresponsable de la comunidad en el abordaje de los problemas de salud, una corresponsabilidad que no sólo apunta al autocuidado, sino a la participación activa de la comunidad en el diagnóstico y la solución de problemas sanitarios. Que la salud sea un derecho implica la integración de grupos con características especiales al sistema público de salud, pero además un reconocimiento a sus particularidades culturales e identitarias que deben ser consideradas a la hora de establecer las prestaciones de salud. En este caso, estarían los pueblos originarios, los migrantes, las minorías sexuales, para los cuales el sistema debe desplegar dispositivos especiales que hagan comprensibles las comunicaciones y amplíen las coberturas de atención. Se abordó, además, la necesidad de un sistema altamente coordinado entre los diferentes niveles que potencien la continuidad de los cuidados. De esta forma, la comunidad exige sistemas de referencia y contrarreferencia entre la atención primaria y el resto de los niveles que permitan un monitoreo constante del paciente en su tránsito por la red y la participación comunitaria en este cuidado. La comunidad en este aspecto evaluó el funcionamiento de estas coordinaciones. En un porcentaje importante, la comunidad expresa que estas coordinaciones solo se han desarrollado parcialmente. Por último, y en un nivel más operativo, la comunidad expresó la opinión sobre temas locales, como es el caso del consumo de alcohol y su regulación por parte de las autoridades del territorio. En un 46% se pronuncia a favor del control de los horarios de venta de alcoholes en las comunas. De esta manera, vemos cómo en las conversaciones que desarrolla el Servicio de Salud Osorno no solo se articulan sobre problemas puntuales y concretos de salud, también abarcan aspectos generales sobre políticas públicas en el área. Ello desmiente las opiniones desinformadas que ubican a la comunidad como un ente sin capacidad de reflexión sobre estas temáticas y vuelve sobre ellos para enriquecerse con las opiniones comunitarias, el debate del sentido de la salud pública del país, manifestando la voluntad siempre presente de la comunidad en ser un ente colaborativo en el avance y mejoramiento de esta gestión. Gracias. 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 Gracias.